El día 23 de julio Iba cayendo la sombra Cuando avisó el comisario Que habían muertos en la comba Al movimiento señores Al decir hay cuatro muertos Sus familiares decían Ojalá y que no sea cierto Fueron cuarenta personas A levantar esos muertos No sé lo que pasaría Que allá dejaron un puerto Juan Polonio y Martín Samuel y Eloy Zabaleta Vicente tenían muchas balas De pistola y de escopeta Y Mario que se escapó No lo pudieron matar Felipe no se entumbió Él corrió para avisar Y un saludo muy especial Para la familia Hernández Robles Y a Celia Guerrero Los hombres que los mataron Tienen corazón de piedra Creo que si yo hubiera ido El mismo que ahí se queda Se miraba muy tristoso Al ver a cuatro tirados En la falda y con la lluvia Estaban bien enlodados La droga es muy peligrosa Sembrarla y ver que otro siembre Para mí todo es delito Pero la gente no entiende Estos hombres fracasaron Sin tener culpa de plano Nomás porque los culparon De la muerte de Solano Ahí les va la despedida De unos hombres muy nobles Que fue Samuel y Eloy Y los hermanitos Robles